Tiene que ver con los accidentados en el día de ayer, cerca del mediodía, en la autopista de las Arranías Puntanas. Un choque terrible, un accidente terrible. Si ustedes hubiesen visto o vieran las fotografías de cómo quedaron el auto, mejor dicho, es increíble. Bueno, Mario, gracias por atendernos. Un fin de semana realmente accidentado, este XXL que acabamos de vivir en nuestra ciudad y en la provincia, ¿no, Mario? Buen día. La verdad es que un fin de semana para nosotros en el hospital con mucha actividad. Hubo un nivel bastante elevado de accidentes, muchos accidentes de tránsito, muchos accidentes ocasionados por autos, más allá de los habituales que tenemos en moto, ¿no? Pero en referencia al accidente que decías ayer, que ocurrió pasada el mediodía en el kilómetro 665 de la autopista, son cuatro integrantes que venían en un auto en un gol desde Mendoza y Bolívar a Buenos Aires. Hay tres de ellos que se encuentran en el olivo, cuatro están en el hospital regional, en el caso de Macarena Grafini y Agustín Álvarez, ambos en terapia intensiva con traumatismo de tórax, son quienes por ahí sufrieron las heridas más severas, pero en buen estado general, es decir, sin asistencia respiratoria. Anoche comieron por su propio medio, es decir, están despiertos y demás. Están en terapia intensiva a fin de poder evaluar los traumatismos de tórax, que suelen ser por ahí algo traicioneros, y hay que esperar algunas horas para ver si no han ocasionado algún tipo de daño. Y en el otro caso, Sanedad y Arriso se encuentran en una sala común al cuidado de Agustín Álvarez, que es, perdón, al cuidado del cuarto ocupante del auto, digamos, que está al cuidado de ellos. Bueno, y sé que en la noche de hoy llegaban los familiares de Buenos Aires, pero en definitiva, más allá de la granulidad del accidente, en buen estado general. Ah, perfecto. Mario, ¿se pudo identificar? Hoy es miércoles. Ayer tenía turno la persona que rompió el vidrio allí en la entrada, en el hall de entrada, que quedó filmado. ¿Se pudo identificar a esa persona finalmente? Daniel, nosotros dejamos todo en manos de la justicia. Bueno, tengo entendido que fue visitada días antes, y al día siguiente del hecho, una vez que se realizó la denuncia, fue abordada en su domicilio. Después, la verdad que no sé cómo sigue, porque es una causa judicial. Claro, exactamente. Pero no fue el odontólogo ayer, digo, no hizo uso de... No, ese turno lamentablemente quedó libre. No. Bueno, Mario, estamos en contacto por cualquier novedad en el transcurso de la mañana, ¿eh? Un abrazo y saludos para todo el equipo. Muchas gracias.